Quiero que veas nada más al protagonista del video del día de hoy. Un tibón de 900 gramos. Chulada, nada más. El rosor que tiene. Puto está esto. Y ve nada más la carne. Este yo lo compré en una tienda que se llama MeetMe. Y la puedes encontrar en internet. Tiene muy buena la tienda. Bastante económico. Y aparte, como te puedes dar cuenta, la calidad es bastante buena. Dice ahí que es calidad Angus Sonora. Entonces, pues vamos a ver qué tal sale. Como puedes ver de este lado, está lo que es el corte del Nueva York. De aquí es donde sale el Nueva York. Y de aquí viene siendo el filete de res. Esta parte de acá. Esta carne en especial tiene aproximadamente un promedio de unos 20 días de añejado. Entonces, vamos a ver qué tal. Deleítate con esto. Hombre. ¿Qué te cuento? Y la verdad, yo estoy muy emocionado. Lo vi y dije, este lo tenemos que hacer. Y es una receta muy sencilla. Y, pues bueno, vamos a ver qué tal queda. Es un corte bastante grueso. Sí. A diferencia, supuestamente, del Porterhouse. Esto es lo más cercano a un Porterhouse. El T-Bone yo estaba investigando y prácticamente el T-Bone llega hasta por aquí, de esta zona. Como este tiene más carne, tiene aproximadamente cerca de las dos pulgadas y media. Pues es considerado un Porter. Por el grosor y aparte por el tamaño del filete que trae este lado. Pero bueno, me lo vendieron como un T-Bone. Entonces, pues vamos a manejarlo como un T-Bone. Así es que lo único que vamos a hacer ahorita. Ayer lo compré. Estaba congelado. Para, cuando viene una carne congelada, lo mejor, pues es dejarlo 24 horas en la temperatura normal del refrigerador. Sí, para después poderlo cocinar bien. Ahora, ya pasaron las 24 horas, lo sacamos y que esté a temperatura ambiente en promedio de una hora. Ahorita lo único que vamos a hacer es empezarlo a sazonar. Lo único, sí, va a ser su sal de grano y pimienta. Suficiente sal, suficiente pimienta. Porque es un corte bastante grueso y tiene que adherirse bastante bien a la carne. Para el acompañamiento de este plato, lo único que vamos a usar son estas papas ya previamente lavadas. Y lo único que vamos a hacer es partirlas. En este caso, como están chiquitas, las vamos a partir nada más a la mitad. Y las vamos a ir apartando en otro plato. Este es un acompañamiento sencillo, pero le voy a dar otro toquecito a la carne cuando la hagamos. Es que la carne, qué gárbaro, hasta emoción da. Ya que tenemos las papas así cortadas, lo único que vamos a hacer es mañarlas con un poquito de aceite de oliva. Suficiente porque las vamos a poner igual a las brasas, entonces, para que se cozan bastante bien. Vamos a ponerle también sal, sal en grano, entonces la voy a poner un poquito molida. Suficiente sal de grano también, porque van a estar un ratito en el asador. Y vamos a ponerle un poquitito más de pimienta. Pimienta molida. Y para finalizar, el toque. Vamos a ponerle hojitas de perejil. Yo se las puse aquí, de las que ya tengo. Que te venden normalmente en el súper. Mira qué bonito se ve. Deja tú cómo se ve, cómo va oliendo. Excelente. Ya que las tenemos así, entonces sí, nada más las apartamos. Y ahorita esperamos a que esté nuestra brasa, porque las vamos a poner a cocinarse alrededor de unos 30 o 40 minutos. Aquí algo importante. Para este corte necesitamos un fuego medio para que no se nos vaya a quemar. Porque requiere una cocción más o menos lenta. Lo vamos a dejar alrededor de unos 15 minutos en el asador, pero no queremos que se nos queme. Así es que lo que estamos buscando es que esto se haga bien brasas, bien blanco todo. No queremos ver esos espacios negros todavía. Entonces vamos a darle buen tiempo. Y la vamos a esparcir bastante bien para que sea una cama uniforme. Y sobre todo, ¡pah! Como repito, para que no se nos vaya a quemar el corte. Entonces vamos a esperar un ratito más. Y ahorita acomodamos ya todo listo para empezar a hacer nuestro corte. Aquí ya que acomodamos nuestras brasas de un solo lado, primero que nada lo que vamos a cocinar son nuestras papas. Y para esto, mira, compré esta parrillita en el Aurerán, el súper. Pues no está mal, me costó 150 pesos. Y nos va a servir para hacer nuestras papas aquí, pero sin que se pierda el sabor de lo que es asado al carbón. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es ponerla y la vamos a dejar que se caliente un poquito, que agarre temperatura. Para ahorita poner nuestras papas y posteriormente taparlas. Y dejarlas aquí en promedio de media hora, 40 minutos, para que estén bien doraditas y bien cocidas. Ya que agarró temperatura nuestra parrilla, entonces sí vamos a empezar a colocar nuestras papas. Para que se vayan haciendo aquí. Con un fuego indirecto, así no se nos van a quemar. Y ahorita vas a ver, pues qué bonito queda esto, ¿verdad? Para terminar de ponerles un poquito el aceite. Y listo, los vamos a dejar aquí en promedio, vamos a taparlas. La vamos a dejar aquí aproximadamente unos 15 minutos para venirles a dar la vuelta. Y posteriormente otros 15 minutos para que estén listas. Pasaron 15 minutos aproximadamente, así es que vamos a ver cómo van las papas. Ya huele, ya huele. Ahorita lo único que vamos a hacer, sí, es darles un poquito la vuelta aquí. Que se cozan por todos lados. Vamos a dejarles aquí otro ratito y regresamos en otros 15 minutitos a ver qué tal va este negocio. 40 minutos exactamente pasaron y ahora sí vamos a ver cómo están nuestras papas. Mira, todavía chillan estas condenadas. Si ve, ya se ve aquí el doradito. Venga más. Esto ya está listo. Así es que ahorita vamos a sacarlos. Y pues lo único que va a quedar es echar el pedazo de carne que nos vamos a comer ahorita. Claro. Entonces pues no hay de otra. Vamos a sacar esto y ahorita nos vemos para meter nuestra carne. Y bueno, pues ahora sí, date con el plato estelar. Vamos a poner nuestro tibón. Primero, juego directo. Mira más, qué abuso. Una barbarie esto, ¿eh? Como te dije, esto no queremos que se nos vaya a quemar. Entonces apenas la brasa está bastante bien aquí. Vamos a tenerlo unos minutitos. Y vamos a darle después sus vueltas para que no se nos vaya a quemar mucho. Mira nada más, qué bonito se va viendo esto. Los jugos que ya va soltando la carne. Hombre, es algo de lo más bonito que pueda ver esto. Ver cómo se está cociendo un pedazo así de carne. Vamos a darle ya su primer vueltecita para que esto se vaya cociendo lo más parejo posible. Ve, ve nada más esto. Hombre, es que te digo, ve, ve, ve esto. Doradito de la carne. Eso es lo que queríamos lograr. Fíjate bien aquí, es el tanteo de la carne. Aquí te puedes dar cuenta cómo va, hasta que se deshace esta carne. Ve, ve aquí nada más. O sea, no es una salvajada, esto es hasta que se desarma. Hombre, ¿para qué te cuento? Aquí con la mano puedes ver el término, cómo va. Y simplemente como lo vi y te lo dicen, aquí lo puedes medir con tu mano. Lo puedes tocar aquí mismo y sentir. Esto es prácticamente un término crudo, esto es un término medio, esto es un término tres cuartos y esto es un término bien cocido. O sea, aquí te das cuenta. ¿Por qué? Porque, ve, siente que no está aquí. Y aquí te puedo decir que está en un término medio, bastante bueno. Entonces, pues, yo creo que ya un poquito más. Y retiramos nuestro dorado. Vamos a tratar de que todos los lados queden bien cocidos, incluyendo el ladito aquí de la grasa. Así, que todo, todo quede bien cocido. Ve nada más el doradito que ya tiene. Ve, dale el aroma que despide. Ve, y sobre todo lo jugoso que se ve esto. Ve nada más. Unos últimos minutos aquí y ahorita ya sacamos para dejarlo reposar un buen ratito. Ahora sí, nada más vamos a sacarlo y lo dejamos reposar alrededor de unos 10 minutos. Ve nada más. Y está listo para empezar a cortar. Ve aquí cómo está. Está nada más 10 minutitos de reposo. Y listo. Bueno, pues, ya pasaron 10 minutos. Ahora sí, vamos a ver cómo quedó esto. Es que ve esto, puta madre, esto. Qué chula, ve nada más. Los jugos que se le escurren a la carne. ¡No, hombre! Ahora sí, aquí lo único que vamos a hacer es empezar cortándolo más cerca del hueso. Esto es para separar los portes. En este caso, de este lado tenemos el Nueva York. Aquí lo único que vamos a hacer es filetear esto. Hombre, esto está que se desarma. De verdad que... Ve. Tres cuartitos, bien cocidito y bien jugoso. Hombre. Qué bárbaro, de verdad. Con ganas de llorar. De verdad. Lo mismo vamos a hacer con nuestro corte de estelada. Y bueno, pues, después de tanto esperar, ahora sí, ve nada más cómo queda tu platito. Tutibón con papas asadas y perejil. ¿Qué te puedo decir? Es una barbarie en todo el sentido de la palabra. Bueno, pues ya, después de esperar un buen rato. Bueno, pues no te hagas esperar, ve nada más. Lo más jugoso que pueda haber. Se deshace mano en la boca esto. Qué bruto. Bien suavecito. Bien jugoso. Pues velo. O sea, no te voy a mentir. Bueno. Hombre. Hasta estas. Crujientes por fuera y bien suavecitas por dentro. Puta madre. En serio que. Qué bruto quedó este corte. De verdad. Este creo que es lo más rico que he hecho. Del lado del filete. De res. Nada más. También. Puta madre. ¿Cuánto sabor tiene esa de este lado, de verdad, del filete? En Nueva York está muy rico. Pero, ¿qué es el otro lado del filete? Puta madre. Está impresionante. Hombre. Muy rica la carne. Muy rica la carne. Muy recomendable. La página de estos señores se llama meetme.mx. La verdad está muy rico. Vale la pena. Tienen muchísimos cortes. Carne, pescado, pollo, cerdo. En fin. Vayan a verlos. De verdad hacen envíos. En zonas cercanas aquí a la ciudad. Entonces, vale la pena. Qué chula. Me queda nada más. Te darte las gracias por haber visto este video. Por favor, deja tus comentarios acá abajo. Cualquier su experiencia, receta, lo que tú quieras. Por favor, escríbelo aquí. No olvides suscribirte al canal. Para futuras recetas. Y nos vemos en el próximo video.